¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un vídeo más. Yo soy Baker y el día de hoy vamos a ver las notas del parche 12.6 del set 6.5 de TFT. Estas notas del parche son... no son muy grandes como esperábamos, pero sí tienen cambios muy, pero que muy importantes que van a cambiar el meta al fin. Van a hacer fiches que ya queremos que mueran hace mucho, pero desgraciadamente seguían siendo fuertes. Ahora vamos a ver todos los cambios, lo voy a tratar de resumir lo más pronto posible. Por cierto, un anuncio. No olvides que hoy también, más tarde después de este vídeo, voy a subir un gameplay para que los amantes de los gameplays no se queden sin vídeo, ¿ok? Este vídeo lo estarás viendo en la mañana y en unas 3 o 4 horas después de este vídeo habrá un gameplay en el canal para que no te pierdas de ese tipo de contenido. Sin más que agregar entonces, gente, comencemos con las notas del parche. Pero antes de comenzar el vídeo, te recuerdo que el día de mañana este parche ya estará aplicado y tendrás el vídeo de mejores composiciones acá en el canal para que puedas jugar todas las mejores y subir en esas rankings durísimo. Pero ahora sí, sin más, comencemos con el vídeo. Ok, comenzamos con los cambios en las mecánicas del juego. Y una cosa que agregan que es muy buena es que agregan nuevos hotkeys. Hotcakes. Agregan nuevas teclas, básicamente, para las personas que juegan en PC. Las nuevas teclas que agregan es TAP, A y S. Con TAP vamos a poder desplegar la barra de daños, esta que nos dice cuánto años hicieron nuestras fichas en la ronda. Con la letra A vamos a desplegar, además de la barra de daño, la barra de daño de los enemigos. Y con la letra S vamos a ciclar entre el daño que han hecho nuestras fichas, el daño que recibieron y las curaciones y escudos que aportaron. Son buenas teclas por si eres una de las personas que casi no les gusta jugar con el mouse como yo. Pues bueno, eso te va a ayudar a ser un poquito más rápido y ágil en tu toma de decisiones. También otro cambio que hacen es en los aumentos Hextech. Y es que básicamente ya no te pueden ofrecer tres aumentos de economía en la misma ronda. Había pasado muchas veces y lo he mencionado demasiadas que lo más fuerte que es actualmente en TFT son los aumentos de combate. Los aumentos que te hacen más fuerte durante las teamfights. Y estos aumentos de economía sí son buenos pero no todo el tiempo. Hay veces en los que tu composición viene tan fuerte que necesitas ese punch para que sea más fuerte como un aumento de combate. Y es penoso cuando te ofrecen tres aumentos de economía y tu composición decae porque los aumentos no acompañan. Pues bueno, eso ya no va a pasar. Ya no podrás recibir tres aumentos de economía así de golpe. Así que para las personas que les gusta jugar agresivos como yo, les va a venir bastante bien este cambio. En cambios en sinergia hacen un cambio muy interesante en los Hextech. Y es que básicamente ahora escalan 20% más por cada aumento Hextech que tenga. Acá vienen todos los cambios resumidos para que no se hagan pelotas. Básicamente si tienes dos Hextech, aquí viene el daño que tienes, el escudo perdón, que reciben cuando tienes uno, dos y tres aumentos Hextech. Si tienes un aumento se quedan 120, si tienes dos aumentos Hextech ya sube a 140 y si tienes tres a 160. Básicamente tanto el escudo como el bono mágico va a ir escalando mientras la partida se haga más larga. Esto quiere decir que los Hextech en juego temprano van a ser un poquito más fuerte que es donde peor estaban. Y en juego tardío también van a escalar todavía un poquito más para que básicamente escale de esa manera. A veces pasaba que te enfrentabas contra cuatro o seis Hextech desde muy pronto y era una barbaridad de escudo. No quieren que pase eso, quieren que los Hextech tengan mucho escudo, pero hasta juego tardío. Entonces es un cambio que está bueno, pero creo que se puede salir de control. Bueno, también hacen este mismo cambio en el bono de daño mágico que proporcionan. Y el único cambio que hacen importante es que hay un nerfeo en los ocho Hextech, tanto cuando tienes uno y dos aumentos Hextech. Pero es muy raro que tengas los ocho Hextech cuando apenas vas a escoger, por ejemplo, el segundo aumento. Pero bueno, el cambio está ahí. También están un cambio en los innovadores, los nerfean durísimo. Reducen la reducción de daño de hechizo que gana el escarabajo. Y también el AD y el AP que da como bono el oso los reducen. Esto quiere decir que los innovadores no quiere decir que mueran. Seguirá siendo una muy buena sinergia para juego temprano y juego medio. Pero ya no van a ser súper, súper fuertes. Ya se podrá jugar más composiciones en juego temprano. Ya que estos no van a ser tan fuerte. Y otro nerfeo muy importante es a Vigilante. Si es que pasa de ser una sinergia de dos y cuatro fichas a una sinergia de tres fichas. Esto quiere decir que ya no lo vas a activar de que metieron Sejuani más B. Tendrás que meter Sejuani más B más Kedlin o Jace. Este es un cambio muy bueno para Vigilantes. Ya que si era un poquito molesto que metías siempre Sejuani y B y la sinergia estaba activa. Pero bueno, algo que hacen para compensar este cambio es que en lugar de ser tres segundos de turdimiento. Esto sube de nuevo a cuatro como estaba hace unos parches anteriores. Otro cambio que es muy importante y este es en campeones. Y es que todo el daño de AD, el daño físico, se lo reducen a todos los campeones. O a casi todos. O sea, la gran mayoría que dependen del daño físico se los reducen. Los cambios más importantes, si te das cuenta es de que menos cinco, menos diez y así en muchas fichas. Por ejemplo, y la hoy, pues da igual si le bajan el daño físico. Porque en verdad no la quieres para que golpee, sino para que tanquee. Pero en los que más se nota es en Corki que lo bajan de 65 a 55. En Echo que también es importante ya que es una ficha asesino. Que depende también mucho de sus ataques básicos, aunque no parezca. Gunplan, Gnar, Senna, Irelia que son los que más escalan. Irelia la bajan de 80 a 70. Y bueno, B y Jinx. Y ahora dirán, ¿este cambio que es importante? Bueno, cuando a una ficha le reducen el daño físico base que tiene. Esto también afecta a su habilidad. Ya que va a escalar con menos daño. Regularmente las habilidades de estas fichas tienen a escalar con el daño físico de la unidad. Y si tienen menos daño físico, esto quiere decir que sin objetos va a ser mucho menos daño. Y cuando tenga objetos igual va a ser menos daño. Ya que sus habilidades van a escalar mucho, mucho menos. Es muy bueno este cambio ya que era muy molesto todo el daño físico que había en cada lobby. Ya literalmente nadie jugaba apenas daño mágico. Entonces esto abre puerta a que más composiciones de daño mágico salgan a la luz. Y los cambios en fichas de coste 1 es a Ketlin que le suben un poquito la velocidad de ataque. Y a Israel que, lo contrario, le reducen la velocidad de ataque que gana por ataque básico. Ya viste que Israel cada que usa su habilidad. Pues bueno, él aumenta su velocidad de ataque. Esto se lo bajan de un 20% a un 18. En los de coste 2 mejoran a Swain. Va a hacer más daño en sus 3 niveles. Y la curación que también recibe con su daño de hechizo va a subir en 1 y 2 estrellas. Ojito con un Swain 3 estrellas que puede estar por ahí bastante divertido. Corki si lo nerfean bastante fuerte. Estaba muy bien. Creo que era de los mejores Yordles que existía. Le reducen el daño igualmente en sus 3 niveles. A Rexile le bajan un poquito su mana máximo. Esto quiere decir que va a voltear más veces de lo normal. Y a Sejuani le ponen 50 más de vida. Yo creo que para compensar un poquito ese cambio. De que ya va a ser más difícil activar la sinergia de Enforcer o de Vigilantes más bien. En los de coste 3. Ojito que nerfean duro a Malzahar. Y más que merecido. Porque Malzahar con menos mana. La sinergia esta que te da de Mutantes era muy muy abusivo. Le suben el mana de 30 inicial hasta 50. Y el mana máximo de 60 a 80. Esto mezclado de que la mejor azul más menos mana. Va a ser que Malzahar no autoataque ulti. Autoataque ulti. Ya le va a costar un poquito más de trabajo a Malzahar. Usar más definitivas si toca esta sinergia de menos mana. Le suben un poquito de velocidad de ataque para compensar. Y también el daño en sus 3 niveles. Se lo suben para compensar este aumento de mana. Que en lo personal creo que no hacía ni falta. Creo que con el daño que hace Malzahar ya bastaba. Es una ficha que siempre ha estado muy fuerte. Y esto de que le suben el daño de hechizo. Creo que está muy pero muy que de más. Y a Zac bueno lo que hacen es que le aumentan la reducción de daño por su hechizo. Pasa de un 50 a un 60%. Cada que Zac ultee va a ser un poquito más resistente ahí en la línea frontal. Y ojo acá que más de uno. Más de uno se va a poner feliz. Porque nerfean al fin a la fucking Irelia brother. Que mucho elo me dio. Me subió a Challenger pero ya me tiene harto. Le suben el mana máximo de 30 a 40. Yo creo que hasta 45 hubiese estado bien. Y también le reducen su daño de hechizo. De 75 a 60. De 100 a 90. Y de 600 a 550. Como puedes ver el cambio más grande es en una estrella. Lo que yo siempre dije que Irelia a una estrella estaba rotísima. Estaba muy fuerte. Y bueno acá se ve el cambio. Esto con lo que le reducen el AD base. Yo creo que a ver no basta. Pero si se va a notar que Irelia va a hacer mucho mucho menos daño. De lo que hacía antes. Y bueno a Draven también lo nerfean. La verdad que acá no entiendo el por qué. Pero le reducen su daño hechizo base. Que tiene de 120 a 100. Y de 150 a 125 en dos estrellas. En los costes 5. Bueno ahora Galio va a aturdir 0.5 segundos más. Cuando esté a una estrella. También ahora va a hacer más daño de hechizo. Por el porcentaje de vida. Pasa de un 6 a un 8%. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que últimamente se estaba armando mucho Galio AP. Entonces lo que quieren es que Galio sí o sí sea un campeón tanque. Esto va a hacer que mientras más objetos de vida le pongas a Galio. Más pegue con su definitiva. Por eso el siguiente cambio que es que reducen su daño hechizo en su versión de 1 y 2 estrellas muchísimo. De 150 a 125 y 2.25 a 175. La próxima si quieres que Galio pegue duro. Acedúrate de armarlo full tanque para que se note. Y bueno también nerfean a Jace de rango. Pasa sobre todo en la versión de 2 estrellas. Que es la más importante la que todo el mundo juega. Porque 3 estrellas nadie. Pasa de 70 a 60. Va a pegar un poquito menos ahí al Jace. Y bueno a Silco también lo cambian. Ahora el cambio que habían hecho de la duración de su hechizo cambia. Cuando es 2 estrellas va a durar un segundo más. Ahora dura 7. Y cuando sea 3 estrellas de 6 a 10. Pero algo que añaden que está muy bien. Es que ahora el radio de explosión de las fichas que se ven bufadas por Silco. Es el doble. Va a explotar todavía más lejos la ficha que esté mejorada por Silco. Pero siempre y cuando esta ficha que potenció sea una ficha de 3 estrellas. Así que ojito porque por ahí pueden llegar a salir con posiciones de Silco. Con muchas fichas de 3 estrellas. Y el último cambio de esta serie. Que básicamente le reducen el bono de daño por ataque. Que gana de 11 a 10. De 22 a 20. Y de 44 a 40. Va a pegar solamente un poquitito. Pero que un poquitito menos. Ahora las fichas que tengan el Filo de la Noche equipado. Van a atacar y usar habilidades de manera correcta. Mientras se encuentren en el sigilo que te proporciona el Filo de la Noche. Está bastante bastante bueno este cambio. Y bueno también el Céfiro Radiante. Lo nerfean. Y es que en lugar de dar 20 de velocidad de ataque a todo el equipo. Va a dar solamente un 10%. Y bueno los cambios en los aumentos que son muchos. Así que no pude traducir todo. Pero les voy a comentar los más destacados. Sobre todo en Electrocutar. Que ahora también va a escalar. Dependiendo de en qué etapa de la partida estás. Inicia en etapa 2. Termina en etapa 5. Mientras más avanzas. Mejor se vuelve los aumentos Hextech. Por ejemplo Electrocutar 1 dice que hacía 60 de daño a las unidades cercanas. Si los golpeaban con golpe crítico. Era como una chispayónica en todas tus fichas por así decir. Esto lo reducen ahora cuando estés en las primeras etapas del juego. En la etapa 2 va a ser 50. Cuando estés en etapa 3 65. Etapa 4 80. Y etapa 5 95. Y así con los 3 Electrocutar. Y con el Eco de Luden. Que es el que hace daño por salpicadura. Es exactamente lo mismo. Lo que quieren hacer con esto. Es que estos aumentos que son muy fuertes en juego temprano. Sigan siendo muy viables para juego temprano. Pero que en juego tardío. Que es cuando ya prácticamente 60 de daño no se nota en juego tardío. Quieren que estos aumentos sigan siendo útiles para juego tardío. Entonces es lo que hacen. Un poquito más débiles en juego temprano. Pero que en juego tardío sigan siendo buenos. Y les aumentan el daño. Y ojo acá que el corazón de innovador. Lo cambian de tier. Es decir que ya no va a ser común. Ahora va a ser dorado. Y eliminan el alma de innovador. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber muchos, muchos menos corazones de innovador por ahí. Esto quiere decir que los innovadores se van a ver muy, muy poco ahora en este meta. Yo digo que apenas y se van a jugar en verdad. Y bueno también un cambio importante que es en el de Jordles. El que les da esto de esquivar. También pasa de ser común a ser dorado. Esto quiere decir que va a salir mucho menos en las partidas. Y el porcentaje de esquivar pasa de un 25% a un 30%. También la bolsa de componentes que era la que te da tres componentes sueltos. Ya no te puede dar los tres objetos similares. En el gameplay que subí hace poco de Cilean. Aquí vimos lo que causa este objeto. De hecho me dio tres varas de AP. Pues bueno eso ya no va a pasar. Ahora te va a dar tres componentes distintos uno del otro. Ok. El Golden Ticket que es el aumento que te hace que si roleas hasta un porcentaje de regalarte un roleo gratis. Le aumentan de un 40 a un 45. Lo cual está súper bien. Así que este aumento parece 5% poco pero es mucho. Así que ojito por ahí porque puedes tener roleos infinitos. También lo de Sharp Shooter o tiro dobles. Lo nerfean pasa de un 60 de reducción de daño a un 66. Creo que está bastante bueno. Y también Tiny Titans que es el Titanes Diminutos. Que es el que te da 35 de vida. Ya no te lo pueden ofrecer en la etapa 4-6. Que es donde literalmente mayor provecho se le suele sacar. Ya que si te estás muriendo lo tomas. Y voilà ya estás top 1 de la partida otra vez. Bueno ya solamente te podrá salir de primera y segunda opción. Y por último también uno muy importante que es el Woodland Trinket. Que no recuerdo como se llama en español. Pero es el que clona dos copias de tu ficha con más velocidad de ataque. Pasan de 300 a 360 de vida los clones. Esto puede estar muy bien si te lo ofrecen de primer aumento Hextech. Ya que tener dos fichas más de 360 de vida puede estar bien. Que esto era lo malo. Que tienen muy poca vida. Así que ojito con este aumento si te lo ofrecen en un juego temprano. Que sepas que va a ser mucho mejor. Pero bueno gente estos son todos los cambios que vamos a ver en este nuevo parche 12.6 de TFT. Te recuerdo que más tarde va a haber un gameplay para los amantes de los gameplays. Y también el día de mañana tendremos el video de mejores composiciones. Acá en el canal para que no te lo pierdas. Y puedas subir en esas Rankets. Sin más que agregar entonces gente yo me despido. Soy Baker. Te cuidaste, te lo lavas. Y nos vemos en las Rankets. Hasta la próxima. Chao.